Una pregunta, ¿sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Mimir? Vale, ha sido inútil. ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Din vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto. Pero como no era un arma y los Aesir son una panda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta. Pero sé que aún así la construyó. ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago. La que se tragó la serpiente. Lo lamento. Ahora me siento mucho mejor. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? Deberíamos ver qué tiene que decir la serpiente del mundo.